Modalidad Municipal Para leer un fragmento de la obra Cien años de soledad de Gabriel García Martín Cien años de soledad es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal Es una de las obras más traducidas y leídas al español El libro narra la historia de una familia poesía a lo largo de siete generaciones en el pueblo principio de Matón Colombiano de nacimiento, Gabriel García Márquez es escritor, novelista, cuentista, novelista, editor y periodista En 1962 recibió el premio Nobel de Literatura El primer participante es Irene Martín Moreno y Elena de Ciencias Buenos días, mi nombre es Irene Martín Moreno Represento a Aurelia Serena y voy a leer un fragmento de Cien años de soledad de Gabriel García Martín Muchos años después, mientras perotó el funcionamiento El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro canabraba Construidas a la orilla de un río de aguas tiáfagas Que se precipitaban por un lecho de piedras cubridas, blancas y enormes como huevos prehistóricos El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre Y para mencionarlas, a qué hay que señalarlas con el dedo Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea Y con un gran alboroto de pitos y cimbales daban a conocer los nuevos inventos Primero, llevaron un imán Un gitano corpulento de barba motaraz y manos de corrión Que se presentó con el nombre de Melquíades Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba La octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia Fue de casa en casa, arrastrando dos lingotes metálicos Y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las bailas, las tenazas y los anajes se caían de su sitio Y las maderas crujían por la desesperación de los claros y los tornillos tratando de desenclavarse Y aún los objetos perdidos, desde hacía mucho tiempo, aparecían por donde más se les había buscado Y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con un más puro acento Todo es cuestión de despertarles el ánima José Arcadio Buendía, cuya desacordada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza Y aún más allá del milagro y la magia Pensó que era posible servirse de aquella intención inútil para desentrañar el oro de la tierra Melquíades, que era un hombre unrado, le previno, para eso no sirve Pero José Calderón un día no creía en aquel tiempo el hombre de los gitanos Así que cambió su húmulo y una partida de chivos por los dos rincón desimantados Usted Guarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmentado patrimonio doméstico No consiguió disuadirlo Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río Arrastrando los dos lingoces de hierro y recitando en voz alta el concuro de Belquíades Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido Cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabarzo lleno de piedras Cuando José Calderón un día y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura Encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer En marzo volvieron los gitanos Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor Que se vieron como el último descubrimiento de los judíos de Agustetán Sentaron una gitana en un espejo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la calta Mediante el pago de cinco reales la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Belquíades Dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa Un medio día ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle Y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares José Carlos Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes Concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra Belquíades, otra vez, trató de disoadirlo Pero terminó por aceptar los dos lingotes plantados y tres piezas de dinero colonial a cambio de la lupa Pusula lloró de constelación Aquel dinero formaba parte de un coche de monedas de oro Que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones Y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas José Arcadio Buendía, no trató siquiera de consolarla Entregado por entera sus experimentos tácticos con la obligación concientífico Y aún a riesgo de su propia vida Tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa hermina Se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares Y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras Y tardaron mucho tiempo en sanar Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva Estuvo a punto de incendiar la casa Pasaba largas horas en su cuarto Haciendo los cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su alma novedosa Hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica Y un poder de convicción irresistible Lo envió a las autoridades Acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias Y de varios triegos de dibujos explicativos Al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra Se extravió en pantanos desmesurados Remontó ríos tormentosos Y estuvo a punto de perder bajo la flota de las fieras La desesperación y la peste Antes de conseguir una ruta Enlace con las muestras del correo La siguiente participante es Noelia Martín Martín Martínez Elías Alvará, de la Valorante de la Mata Tiene un mensajero de soledad de Gabriel Martín 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 Muchos años después Muchas cosas carecían de nombre La relación pública de lo que él mismo llamaba La octava maravilla de los sabios Alquiniza te maceió Fue de casa en casa Arrastrando dos lingotes metálicos Y todo el mundo se espantó Al ver que los calderos Las penatas y los anaxes Se caían de su sitio Y las caderas crujían por la desesperación De los flagos y los tornillos Tratando de desenclavarse y aun los objetos perdidos que había mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los piedros mágicos de Melquíates. ¡Las cosas tienen vida propia! gregolaba el gilano con ácido agente. Todo es cuestión de despertarles el ánimo. José Arcadio fundía cuya desamporada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el orden del cielo. Melquíades, que era un hombre honrado, le pedía. Para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo la honradez de los citados. Así que cambió su mundo y una partida de chivos por los dos lingotes y matados. Un sulectorán, su mujer, que contaba por aquellos animales para estanchar el desmergado patrimonio doméstico, no consumió visualidad. Muy pronto, ha de sobrarnos solo para empedrar la casa, repicó su marido. Durante varios meses, se empeñó en demostrar el acierto de sus conferidas. Exploró palmo a palmo la región, inclusivo el fondo del reino, arrastrando los dos lingotes de hierro y replicando en voz alta al concurso de mil camiones. Lo único que logró desenterrar fue una armadura en el siglo XV con todas sus partes sudadas por un cascote de vacío, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme carabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desanticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colmado en el cuello un relicario de cobre colombiano. En marzo, volvieron los gitanos. Esta vez, llevaban un catalejo y una luma del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Absterdá. Sentaron una gitanada en un extremo grande e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de cinco reales, la gente se sumaba al catalejo y pedía al final al alcalde de su mano. La gente alivinaba las distancias, pregonaba mercilidades. Dentro de Boco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la Tierra sin moverse de su paso. Un mediodía, la gente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Caio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el cargazo de sus humanos, continuó la idea de utilizar aquel invento como una condenada. Melquiades, otra vez, trató de disoberlo. Pero terminó por aceptar los dos limboces imantados y tres piezas de dinero fueron ganas a cambiar la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un coche de monedas de oro que su padre había acumulado contra una vida en las relaciones y que ella había enterrado de nosotros en espera de una buena ocasión para entrar en la casa. José Caio Buendía no trató siquiera de consolarla, entregado por entero sus experimentos tácticos con las negaciones de un científico y aún el riesgo de su propiedad. Tratando de demostrar los efectos de la lupa en la troca en él, se expuso él mismo a la concentración entre los retos solales y sufrió que malduras que se convirtieron en lúlteras tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventión, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novenosa. Hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades, acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra. Se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras, la desesperación y la pesca. Antes de conseguir una ruta, adelante con los colegas del turismo. La siguiente participante es Carmen Gallego Pabria y es de las brazas contigo. Mi nombre es Carmen Gallego Pabria y voy a leer un fragmento de 100 años de soledad de Gabriel García Martín. Muchos años después, en la delatón de cruzamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella carne remota que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro que añoraba, construidas a la orilla de un río de aguas tiráfanas que se precipitaba por un lecho de piedras peritas, blancas, y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas crecieron de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con mi dedo. Todos los años y por el mes de marzo, una familia de gitanos desagrafados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de objetos y timbales daban a conocer nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barro de Montaral y manos de borreón que se presentó con el nombre de Melquías y hizo una turbulenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó a ver que los calderos, las palas, las penatas y los alantes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desexplación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse y aunque los objetos perdidos deshacían mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada de melenca detrás de los fierros mágicos de los cielos. Los mozos tienen vida propia que volaba gritando más placentos como es cuestión de sacar desde el alma. Si acabe un día cuya desatural imaginación era siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro de la magia pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. El Kiades era un hombre honrado y previno para eso no sirve pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en los rares de los gitanos así que cambió su mulo en una partida de chivos por los dos bigotes y manzagos. Y se le igualaban a su mujer que contaban con aquellos animales para ensanchar el desmedelado patrimonio doméstico lo consiguió de su bello. Muy pronto me sobraron solo para empedrar una casa le explicó su marido. Durante varios meses se apeñó de mostrar la pieza de sus conventuras y exploró palmo a palmo la región inclusive el fondo del río arrastrando los dos lingotes de tierra y dando mozal con puro de merciares. Lo único que logró desenterrar una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de dióxido y el interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabar lleno de piedras. Cuando José Arcadio vendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura encontraron dentro un esqueleto calificado que llevaba colgado en el cuello un reciclario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos que esta vez llevaban un catalejo en una limpa del tamaño de un tambor que recibieron como el último descubrimiento de los tiros de agostelado. Sentaron una gitana en un extremo del aldeo e instalaron un catalejo en la entrada de la calle. Mediante el pago de cinco reales la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La gente ha eliminado las distancias de volada a la izquierda. Dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una sombrosa demostración por la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. Se acabó un día que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes consiguió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. El guía de su otra vez trató de disolirlo pero terminó por aceptar a los dos ligantes desmantados y desmantados y de fiestas de dinero colonial a cambio de la lupa. Lúzula lloró de consternación aquel dinero que formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlo así. José Arcadio hoy en día no trató siquiera de consolarla entregado por entera a sus experimentos tácticos con la admiración muy científica y aún a riesgo de su propia vida tratando de demostrar los efectos de la luz para la tropa enemida se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en múltiples y tardaron como mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer alarmada por tan peligros inventivas estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa hasta que logró componer un manual con una asombrosa claridad dinámica y un poder de convención irresistible. Lombió a las autoridades acompañada de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios tiegos de dibujos explicativos al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra se extravió en pantanos desmiserados remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo la fuente de las fielas la desertación y el peste antes de conseguir una ruta del ártico en las muras del río. El siguiente participante es Antonio Saez Marín y es Rodríguez Romino de Badajoz. Muy buenos días, soy Antonio Saez Marín, estudio tercero para eso en el Instituto Roteque comienzo de Badajoz y voy a leer este fragmento de Cien Años de Soledad de Gabriel García Marín. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Montella había de recordar aquella tan terremota en que su padre inició a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos históricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalar las monedas. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desazapados trataba su parpa cerca de la aldea y con un grande albroto de quitos y timbales estaban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitanos populento de barra Montalá y manos de Borrión que se presentó con el nombre de monarquíades hizo un rato de una computación pública de lo que él mismo llamaba la botava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los canteros, las payas, las cenazas y los anapes se caían de su sitio y las maderas se lucrían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de deseclavarse y aunque los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían cuando el demás se les había buscado y se arrastraban en el despagado turbulento detrás de los tíanos mágicos de Melquía. Las cosas tienen vida propia pregonaba el titano con un áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánimo. Cosacadio Buendía cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos del ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquía es que era un hombre honrado que le previno para eso nos sirve pero Cosacadio Buendía no creía en aquel tiempo en la naturaleza de los gitanos así que cambió su mundo y dio una partida de chivos por los dos limotes imantados. Cúrsula y Guarán su mujer que contaba con aquellos animales para ensanchar y desventarán el patrimonio doméstico no consiguió disolverlo. Muy pronto a desolarnos oro para emperar la casa repiló su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus pobres dunas. Exploró palmo a palmo la región inclusive el fondo del río arrastrando los dos limotes de hierro y recitando el muflata el conjuro de ventillanes. Lo único que logró desenterrar fue un ángulo del siglo XV con todas sus partes soldadas con un cascote de óxido cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su espérito lograron desarticular la natura encontraron en el un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello de un heredicario de cobre con un rizzo de muro. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una luga del tamaño de un tambor que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos que han sacado. Sentaron una gitana en un disco de la fría e instalaron el catalejo a la entrada de la casa. Mediante el pago de cinco reales la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La gente ha eliminado las distancias recordaba Benquieles. Dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse en su casa. Un mediodía cliente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos sonales. Cosalcádio Buendía que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes concibió una idea de utilizar el invento como un arma de guerra. Benquieles otra vez trató de disuadirlo pero terminó por aceptar los dos rincotes imantados y tres piedras de dinero que lo habían a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas. Cosalcádio Buendía no tanto se quiera de consolar entregado por entero a sus experimentos tácticos con la negación de un científico y a un arriesgo de su propia vida. Tratando de demostrar los efectos de la lupa y la tropa enemiga se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convicieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer a la mala por tan peligrosa inventiva estuvo a punto de incendiar la casa. Pasó largas horas en su cuarto haciendo tanto sobre las posibilidades estratégicas de su alma numerosa hasta que logró componer un manual y una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios viejos de dibujos explicativos al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra. Se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo la foto de las fieras la desesperación y la triste antes de no seguir una ruta del arte con las mulas de acorrer. El último participante es Pablo Sánchez González. Por ello, es altísima actividad en la ciencia. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Pablo Sánchez González. Estudio, como bien han dicho antes los ponentes en el colegio de acción de presencia, actúa en la modalidad B de la categoría individual y voy a proceder como mis compañeros a leer un fragmento de 100 años de soledad de Gabriel Sánchez. Pero, antes de suceder a la lectura, me gustaría dedicarle este fragmento a todos, bueno, a todos mis compañeros por supuesto, que han hecho unas favorosas actuaciones a los que no han podido estar aquí y sobre todo aquellas personas que encuentran día a día un refugio en la literatura y que en muchos casos lo utilizan como un vehículo para expresarse y sobre todo para que adquiera ese significado de la voz del pueblo. Muchas gracias a los que sí pasó la lectura. Muchos años, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel aureliano que el día había de recordar aquella tarde en la que su padre le llevó a conocer el día de hoy. Mapondo era entonces una aldea de 20 casas que había que cañabraba, construidas a la orilla de un río de aguas diálogas que se precipitaban como un lecho de piedras, pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas parecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el tema. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la arceta y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero, llevaron el IVAR. Un gitanos corrupulento de barba montará y manos de corrió que se presentó con el nombre de los guiades hizo una turbulenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Madrid. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pallas, las tenaces y los anapes se caían en su sitio y las maderas cubrían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclamarse. Y aun los objetos perdidos que se hacían mucho tiempo aparecían por donde más se había buscado y se arrastraban en desbandada corpurenta detrás de los fierros mágicos y muriades. Las cosas tienen vida propia pero ganaba el gitano con este acento. Todo es cuestión de despertar el año. José Arcadio Buendía cuya desesperada y imaginación iba siempre más lejos del ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro del bajo pensó que era posible servirse de aquella intención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades que era un hombre honrado le previno para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la radio de los gitanos. Así le cambió su mundo y una partida de chivos con los dos lingotes y maturados. Úrsula Evora su mujer que contaba con aquellos animales para ensenchar el desmadrado patrimonio doméstico no consiguió disolirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para esperar a la casa replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región inclusive el fondo del río arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el concurro de los guiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas con un gascote de óxido cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calvato lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colocado en el cuello un relicario pobre. Con un rizo de poder. En marzo volvieron los gitanos esta vez llevaban un catarejo y una lupa del tamaño de un tambor que siguieron como el último descubrimiento de los judíos de Alcerdán. Sentaron a una guitarra en el extremo de la teña e instalaron el catarejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de cinco reales la gente se asomaba al catarejo y veía a la guitarra al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias pregonaba Benquiades dentro de poco el hombre podrá verlo lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración por la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en la mitad de la calle y le prendían un fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcádio Buendía que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes consiguió la idea de utilizar aquel invento como un arma de febre. Benquiades otra vez trató de disolirlo pero terminó por aceptar los dos lingotes imantados y tres piezas de dinero colonial a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de direcciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirles. José Arcádio Buendía no trató siquiera de consolar. Entregado por enteros sus experimentos tácticos por la negación de un científico y a un arriesgo de su propia vida tratando de demostrar la concentración de los rayos solares sufrió quemaduras que se convirtieron denuncias y tardaron mucho tiempo en cenar. Ante las protestas de su mujer alarmada por tan meridosa inventiva estuvo a punto de incendiarlo a casa. Pasaba largas sobre ese supuesto haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma armidosa hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de condición irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos al cuidado de un mensajero que tranchó la sierra se extravió en pantanos desmesurados remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de carecer bajo las dotes de las piedras la desesperación y el peste antes de conseguir una ruta de enlace para los pueblos de Correo. Por este participante termina la finanza en la categoría B modalidad individual. Si alguien quiere abandonar la sala debe hacerlo ahora ya que a continuación comenzará la última final de la mañana. Continuamos con la última final categoría B educación secundaria humanidad de suerte. El texto que van a leer los grupos de secundaria es El retablo de las maravillas de Miguel de Tervantes. Esta obra es uno de los ocho semplemeses escritos por Miguel de Tervantes. En el retablo de las maravillas unos pícaros entran en un pueblo con la idea de ofrecerles una función insólita. En el retablo se verá una historia con la particularidad de que no puede ser vista por hijos más tardos o por gente de sangre locura. Es decir, por aquel que no fuese cristiano viejo y tuviese ascendencia mora o judío. Miguel de Tervantes es considerado la máxima figura de la literatura española y es universamente conocido por haber escrito Don Cijote de la Mancha que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de literatura universal además de ser el libro más editado y traducido de la historia. Los centros que van a participar en el final son El primer grupo lo forman los alumnos David Gema Gallardo Rubén Sara y Sánchez Elríquez Elías Aguilar Gracias por ver el video Buenos días, mi nombre es Ovein, venimos desde el Instituto de Albarricas, mis compañeros son Fema, Saray y David. Vamos a leer un fragmento de El retablo de las maravillas de Miguel de Cervantes. ¿Ves a vuestras mentales, carlano? ¿Quién te apuestas mentales es el gobernador de este pueblo? Yo soy el gobernador. ¿Qué es lo que queréis, buen hombre? Al tener yo los onzas de entendimiento, hubiera echado de ver que esa peripatética y anchurosa presencia no podía ser de otro que del dignísimo gobernador de este honrado pueblo, que convenirlo hacer de las maravillas lo deseche vosamente. Envío de la señora y de los señoritos, si es que el señor gobernador los tiene. ¿No es casado el señor gobernador? Para cuando lo sea, que no se perderá nada. ¿Y bien, qué es lo que queréis, hombre o gobernador? Honrados días, viva vuestra mentale, que así nos honra. En fin, la encina, da bellotas, el pelo, pelas, la parla, uvas, y el honrado, honra, sin poder hacer otra cosa. Sentencia ciceronianca, sin quitar ni poner un punto. Ciceroniana, dicho de tiro el señor alcalde Benito Recollo. Siempre quiero decir lo que es mejor, sino que las más veces no haciendo. En fin, buen hombre, ¿qué queréis? Yo, señores míos, soy Montiel, el que trae el retablo de las maravillas. Ando enviando a llamar de la corte los señores cofrades de los hospitales, porque no hay autor de comillas en ella, y perecen los hospitales, y con mi ida se remediará todo. Y, ¿qué quiere decir el retablo de las maravillas? Por las maravillosas cosas quienes se enseñan y muestran, viene a ser llamado el retablo de las maravillas, el cual fabricó y compuso el sabio tontonero, debajo de tales paralelos, rumbos, astros y estrellas, con tales puntos, caracteres, observaciones, que ninguno puede ver las cosas que en él se muestran, que tenga bucados a de confesos, o no sea bien y propiado de sus padres de legítimo matrimonio. Y el que fuere contagiado de estas dos tan usadas enfermedades, despídase de ver las cosas, jamás vistas ni noidas ni en el retablo. Ahora he hecho de ver que cada día se ven en el mundo cosas nuevas. ¿Y qué se llamaba tontonero el sabio que el retablo confuso? Tontonero se llamaba, nacido en la ciudad de Tontonela, hombre de pina y fama al que le llevaba la barba a la cintura. Por la mayor parte, los hombres de grandes barbas son sabiendos. Señor regidor Juan Castrato, yo determino, debajo de su buen marcelo, que esta noche se desbose la señora Teresa Castrato, su hija, de quien yo soy padrino, y en regocijo de la fiesta, quiero que el señor Montier muestre en vuestra casa su retablo. Eso tengo yo por servir al señor gobernador, con cuyo parecer me convengo, en dao y a rimo, aunque haga otra cosa en contrario. La cosa que cae en contrario es que, si no se nos paga primero nuestro trabajo, así verán las figuras como por el perro de Urán. ¿Y vuestras mujeres, señores justicias, tienen conciencia y arma en esos cuerpos? Bueno sería que entrase esta noche en todo el pueblo en caso del señor Juan Castrato, ocurre su gracia y viese lo contenido en el tal de dablo, y mañana, cuando quisiésemos mostrarle al pueblo, no hubiese ánima que le viese, no, señores, no, señores, ante Omnia nos han de pagar lo que fue el Cristo. Señor doctora, aquí no se ha de pagar ninguna Antona, ni ningún Antonio. El señor regidor Juan Castrato os pagará más conradamente, y si no, qué consejo. Bien conocéis el lugar, por cierto, aquí, hermana, no aguardamos a que ninguna Antona pague por nosotros. Pegador de mí, señor Benito Repollo, y que lejos de atendamos, no dice la señora Autora que pague ninguna Antona, sino que le pague adelantado y ante todas cosas, que eso quiere decir ante Omnia. Mirad, escribanos Pedro Capacho, haced vos que van en madrechas, que yo entenderé a pie llano. Vos, que sois leído y escribido, podéis entender esas algarabías de allende, que yo no. Ahora bien, ¿contentrase a él, señor Autor, con que yo le dé adelantado a su media docena de educados? Y más, que se tendrá cuidado que no entre gente del pueblo esta noche en mi casa. Soy contento, porque yo me fío de la diligencia de vuestra merced y de su buen término. Pues véngase conmigo, recibirá el dinero y verá mi casa, y la comunidad que hay en ella para mostrar ese retablo. Vamos, y no se les pase de las mientes las calidades que han de tener los que se advieren a mirar el maravilloso retablo. A mi cargo queda eso. Y se le decir que, por mi parte, podéis seguro a juicio, pues tengo el padre alcalde. Cuatro dedos de enfundia de cristiano viejo rancioso tengo sobre los cuatro costados de mi linaje. Mire si veré el tal retablo. Todos le pensamos ver, señor Benito Recollo. Nos nacimos a Caldas Marbas, señor Pedro Capacho. Todos serán en este, según voy viendo, señores alcalde, renguidor y escribano. Vamos, autor, ímanos a la obra. Que Juan Castrado me llamo, hijo de Antón Castrado y de Juana Macha. Y no digo más en adorno, y seguro que podré ponerme cara a cara y que aquí he quedado delante del referido retablo. Dios lo haga. Señor autor, ¿qué poetas se usan ahora en la corte de fama y rumbo, especialmente de los llamados cómicos? Porque yo tengo mis puntas y collar de poeta, y comedia de brándula, y calazón. Veinte y dos comedias tengo, todas nuevas, que se leen las unas a las otras. Y estoy aguardando la coyuntura para ir a la corte y en el que se leen con ellas, medio de los llamadores. A lo que huésamente, señor gobernador, me pregunten a los poetas. No les sabré responder, ¿por qué hay tantos que quitan el sol y todos piensan que son famosos? Los poetas cómicos son los soldeados, y que siempre se usan, y así no hay para qué nombrarlos. Pero dígame, Guésamente, por su vida, ¿cómo es su buena gracia? ¿Cómo se llama? A mí, señora autora, me llama licenciado Gometillo. Váame Dios, y que Guésamente es el señor licenciado Gometillo, el que compuso aquellas coplas tan famosas de él. Lucifer estaba malo, y toma alemán de fuera. Malas lenguas hubo que me hicieron enjar esas coplas, y así fueron mías como el gran turco. Las que yo compuse, y no requiero mirar, fueron aquellas que trataron del minullo de Sevilla, que, puesto que los poetas son ladrones unos de otros, nunca me parecía de gustar nada a nadie. Con mis versos, maño de Dios, y dulce el que quisiera. Señores, pues asociaciones leenan, que todo está a punto y no falta más que comenzar. ¿Está ya el dinero en hormona? Y aún el de las telas del corazón. Pues vete por avisos, son falla, que el gobernador es poeta. ¿Poeta? Cuerpo del mundo. Pues dale por engañado, porque todos los timores semejantes son hechos a la mazacona. Gente despilada, cédula y no nada maliciosa. Vamos, autor, que me salta a los que es volver esas maravillas. ¡Aplausos! Gracias. Buenos días. Hoy vamos a leer un fragmento del retorno de las maravillas de Miguel de Cervantes. En vida de las señoras y de los señoritos, si es que el señor gobernador nos viene. No es pasado, señor gobernador. Para cuando lo sea, que no se perderá nada. Bien, ¿qué es lo que queréis, hombre honrado? Honrados días, viva vos a merced, que así nos sombra. En fin, la encina da bellotas, el pero peras, la parra uvas, y el honrado honra, sin poder hacer otra cosa. Se entendía Cicerónianca, sin quitarle con el mundo. Ciceróniana, quiso decir el señor alcalde, me hizo el pueblo. Siempre quiero decir lo que es mejor, sino que las más veces no es cierto. En fin, buen hombre, ¿qué queréis? Yo, señores míos, soy Monquiel, el que trae el retablo de las maravillas. Han me enviado a llamar de la corte los señores cofrades de los hospitales, porque no hay autor de comedias en ella, y perecen los hospitales, y comidas en mediados. ¿Y qué quiere decir retablo de las maravillas? Por las maravillosas cosas que él se enseñan y muestran, viene a ser llamado retablo de las maravillas, el cual fabricó y confuso el sabio tontonero, debajo de tales paralelos, rumbos, astros y estrellas, con tales puntos de caracteres y observaciones, que ninguno puede ver las cosas que él se muestran, que se llama de una raza de confeso, o no sea a mí de procriar de sus padres del mismo matrimonio, y el que fuere consagiado de estas dos cansadas enfermedades, despídase de ver las cosas jamás vistas que oídas. Ahora esto de ver que cada vez se ha detenido cosas en menos. ¿Quién se llamaba tontonero el sabio que le da propio gusto? Tontonero se llamaba, nacido en la ciudad de Tontonera, hombre de quien hay fama que le llegaba la barba a la cintura. Por la mayor parte, los hombres de grandes olvas son sabientes. Señor regidor Juan Castrado, yo determino, debajo de su buen parecer, que esta noche se despose la señora Teresa Castrada, su hija, de quien yo soy padrino, y en rebotejo de la fiesta, quiero que el señor Montiel muestre en vuestra casa su recado. Eso tengo yo por servir al señor gobernador, con cuyo parecer me convengo, entablo y arrimo, aunque haya otra cosa en contrario. La cosa que hay en contrario es que si no se nos paga primero nuestro trabajo, así verán las figuras como por el cerro de Hubera. ¿Y vuestras mercedes, señores justicias, tienen conciencia y alma en esos cuerpos? Buena sería que entrase esta noche todo el pueblo en casa del señor Juan Castrado, o como es su gracia, y viéselo contenido en el tabre de tablo. Y mañana, cuando quisiésemos mostrarle al pueblo, no hubiese ánima que le viese. No, señores, no, señores. Ante Omnia nos han de pagar lo que fuera justo. Señora autora, aquí no os ha de pagar ninguna dona ni ninguna dueña. El señor de Ciudad Juan Castrado os pagarán más que obrariamente, y si no, el concejo. Bien conocéis el lugar, por cierto, aquí, hermana, no guardamos a que ninguna antona pague por nosotros. Pecador de mí, señor benito de pueblo, y qué lejos da del blanco. No dice la señora autora que pague ninguna antona, sino que le pague un adelantado y ante todas cosas. ¿Qué eso quiere decir ante vos? Mirad, escribano Pedro Capacho, haced vos que me oren de trechas, que yo entenderé aquel llano. Vos, que sois leído y escribido, podéis entender esas aclararías de alguien, que yo. Ahora bien, ¿contendase a el señor autor con que yo le dé adelantados media docena de educados? Y más, ¿que se tendrá cuidado que no entre el gente del pueblo esta noche en mi casa? Soy contento, porque yo me pío de la diligencia de vosamente, de su buen término. Pues véngase conmigo, recibirá el dinero y verá mi casa, y la comodidad que hay en ella para mostrar ese retablo. Vamos, y no se despase de las mientes las validades que han de tener los que se atrevieren a mirar en la de los retablo. A mi cargo queda esto, quisiera decir que por mi parte, puede irse un ojo, pues tengo el padre al cabo. Cuatro dedos de mi cumbia de cristiano viejo rancioso, tengo sobre los cuatro costados de mi dinero. Mirense bien el sacretablo. Todos le pensamos ver, señor doctor de pollo. No nacimos a cara, hermano, señor Pedro Capacho. Todo será menester, según voy viendo, señores alcalde, regidor y escríbano. Vamos, autor, y manos a la obra. Que Juan Castrado me llamo, hijo de Antón Castrado y de Juana Mancha. Y no digo más en abono, y seguro que podré ponerme cara a cara, y aquí quedo delante del referido retablo. Dios lo haga. Señora autora, ¿qué poetas se usan ahora en la corte de fama y de fruto, especialmente de los llamados cómicos? Porque yo tengo mis puntas y collar de poeta, y pícome de la farácula y carátula. Veintidós comedias tengo, todas nuevas, que se ven las unas a las otras. Y estoy aguardando coyuntura para ir a la corte y enriquecer con ellas media docena de autores. A lo que Vuesa Merced, señor gobernador, me pregunto de los poetas, no les sabré responder. ¿Por qué hay tantos que quitan el sol y todos piensan que son famosos? Los poetas cómicos son los ordinarios y que siempre se usan, y así no hay para qué nombrarlos. Pero dígame, Vuesa Merced, por su vida, ¿cómo es su buena gracia? ¿Cómo se llama? A mí, señora autora, me llaman el licenciado Comecillos. ¡Párame Dios! Y que Vuesa Merced es el señor licenciado Comecillos, el que compuso aquellas coplas tan famosas de Lucifer estaba malo y toma de mal de afuera. Malas lenguas hubo que me quisieron ahimar esas coplas, y así fueron mías como del gran turco. Las que yo compuse, y no lo quiero negar, fueron aquellas que trataron del diluvio de Sevilla, que, puesto que los poetas son ladrones unos de otros, nunca me precié de un tal nada a nadie. Con mis versos me ayude Dios y usa el que quisiera. Señores, pues a Mercedes vengan, que todo está a punto, y no falta más que con él. Está ya el dinero en corona, y aún entre las telas del corazón. Pues doyte por aviso, champaña, porque el gobernador es poeta. ¡Poeta! ¡Cuerpo del mundo! Pues dale por engañado, porque todos los temores semejantes son hechos a la masa con él. Gente descuidada, grígula y no nada maliciosa. Vamos, autor, que nos andan los pies por besas maravillas. Gracias. El tercer grupo lo forman... Carlos Elías Peña Miguel, Juan Francisco Navarro Pantera, Ana Rodríguez Canales, Canales, Ángel Ávila Baltasar, de 10 años, Cázares, Cázares. Gracias. Buenos días, somos del Instituto Alcázar, de Cázares, y vamos a leer el recado de las maravillas de Miguel de Ramos. Beso a vuestra merceder, hermano. ¿Y qué es vuestra merceder, que es el gobernador de este pueblo? Yo soy el gobernador. ¿Qué es lo que queréis, buen hombre? Bueno, al tener todos los hombres de entendimiento, hubiera echado de ver que esa fe hipatética en su presencia no puede ser de otro que el dignísimo gobernador de este honrado pueblo, que convenirlo ser de las aulas rovillas, lo desechemos a meter. En vida de la señora y de los señoritos, si es que el señor de un gobernador los tiene... Pues casado, el señor gobernador. Para cuando lo sea, que no se meterá nada. Y bien, ¿qué es lo que queréis, hombre honrado? Honrado, guía, 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 vencer, que así nos honra. En fin, trantina, carayotas, el pelo, velas, la parra, uvas, el honrado, honra, sin poder aportar. Sentencia Ciceroneana, sin quitar ni poner un punto. Ciceroneana. Y se oye tiene el señor alcalde Benito Rejo. Siempre quiero decir lo que es mejor, sino que las más veces no acierto. En fin, buen hombre, ¿qué queréis? Yo, señores míos, soy Montiel, el que trae el retablo de las maravillas. Han me enviado a llamar de la corte los señores coclados de los hospitales, porque no hay entorno de muellas en ellas, y perece los hospitales, y con mi ira se arremelarán todo. ¿Y qué quiere decir el retablo de las maravillas? Por las maravillosas cosas que no se enseñan y muestran, viene a ser llamado retablo de las maravillas, el cual fabricó y compuso el sabio tontonero debajo de tales paralelos, rumbos, ástros y estrellas. Con tales puntos, caracteres y observaciones, que ninguno puede ver las cosas que no se muestran, que tenga alguna raza de confeso o no sea muy propiado de sus padres de legítimo animal. Y el que fuere contagiado de estas dos tan usadas enfermedades, despídase de las cosas jamás vistas ni oídas del retablo. Ahora he hecho de ver que cada día se ven en el mundo cosas nuevas, y que se llamaba tontonero el sabio del retablo confuso. Tontonero se llamaba, nacido en la ciudad de Tontonera, pobre de que veis fama que le llevaba la barba a las cinturas. Por la mayor parte, los hombres de grandes barbas son sabiondos. Señor regidor Montcastrado, yo determino, debajo de su buen parecer, que esta noche se despose la señora Teresa Castrada, su hija, de quien yo soy padrino, y, entre los hijos de la fiesta, quiero que el señor Montiel muestre en vuestra casa su retablo. Eso tengo yo por servir al señor gobernador, con cuyo parecer me convengo, en tablo y arriba, aunque hay otra cosa a encontrar. La cosa que hay en contra de decirle, si no se nos paga primero nuestro trabajo, así verán las figuras como por el taro de obra. Y pues a ustedes, se le va a pedirle, ¿tienen conciencia y almas en sus cuerpos? Bueno sería que entrase esta noche con el coro en casa del señor Juan Castrado, o como es el barrio, y viese lo contenido en el taro de tablo, y mañana, cuando me hiciésemos mostrarle al coro, no hubiese ánima que le viese. No, señores, no, señores. Ante Omnia, nos ha de pagar lo que conozco. Señora Autora, aquí no os ha de pagar ninguna Antona ni ningún Antonio. El señor regidor Juan Castrado os pagará más conradamente, y si no, el condejo. Bien conocéis el lugar, por cierto. Aquí, hermana, no aguardamos a que ninguna Antona pague por nosotros. Pecador de mí, señor Benito Repollo, ¿y qué le he cosado el blanco? No dice la señora Autora que pague ninguna Antona, sino que le pague un adelantado y ante todas cosas, eso quiere decir, ante Omnia. Mirad, escriba no Pedro el chapaco, haced vos que me hable más derechas, que yo entenderé a pie llano. Vos, que sos leído y escribido, podéis entender esas algarabías también, que yo no. Ahora bien, ¿contentarse al señor autor con que yo le he adelantado a su media docena de educados? Y más, que se tendrá cuidado que no hay gente del pueblo esta noche en mi casa. Soy contento, porque yo me pido de la licencia de vuestra mujer y de su vuelta en mí. Pues vénase conmigo, recibiré el dinero y verá mi casa y la comunidad que hay en ella para mostrar ese retablo. Bueno, vamos, y no se despase de las mientes las cualidades que han de tener los que se atrevieron a mirar, hermano de nuestro retablo. A mi cargo queda eso, y sé de decir que, por mi parte, puedo irseguro a juicio, pues tengo al padre alcalde. Cuatro dedos de embundia de cristiano viejo rancioso tengo sobre los cuatro costados de mi linaje. Miren si veré tal retablo. Todos le empezamos a ver, señor Brindor Repollo. No nacimos acá en Las Malvas, señor Pedro Capacho. Todo será menester, según voy viendo, señores alcalde, regidor y escribano. Vamos, autor, y manos a la obra. Que Juan Castrado me llamo, hijo de Antón Castrado y de Juana Macha. Y no digo más en la bono y seguro, que podré ponerme cara, cara y pie, quedo, delante del referido retablo. Y otro lado. Señor autora, ¿qué poetas se usan ahora en la corte de fama y rumbo? Especialmente de los llamados cómicos, porque yo tengo mis puntas y collar de poeta, y pícome de la farándula y carácter. Veintitrés comedias tengo, todas nuevas, que se ven las unas a las otras. Y estoy aguardando conventura para ir a la corte y enriquecer con ellas media docena de autores. Ahora que voy a ser usted, señor gobernador, me pregunta de los poetas, no lo sabré responder, porque hay tantos que piden el sol, y todos piensan que son famosos. Los poetas cómicos son los ordinarios, y que siempre se usan, que así no hay para qué no cargas. Pero dígame vosamente, o su vida, ¿cómo es su gran vida? ¿Cómo se llama? A mí, señora autora, me llaman el licenciado Gomecillos. ¡Bállame Dios! Y yo pues a ver, ¿qué es el licenciado Gomecillos? ¿El libro de esta que las coplas tan famosas de Nicifer Estarramano y Toma Alemán fuera? Malas lenguas sufro que me quisieron alejar esas coplas, y así fueron mías como de gran turco. Las que yo compuse, y no lo quiero negar, fueron aquellas que trataron del diluvio de Sevilla, que, puesto que los poetas son ladrones unos de otros, nunca me retesté de usar nada a nadie. Con mis versos me ayude Dios, y usted el que quisiere. Señores, vuestras mercedes, vengan, que todo está junto, y no falta más documental. Esta serie de tu hormona, y aún entre las telas del corazón. Pues doy tu buena idea, y se ha fallado, que lo guardar después. Poeta, cuerpo del niño, pues dable por engañado, porque todos los delmoos semejantes son hechos a la matacona. Gente descuidada, crédula, y no nada maliciosa. Vamos, autor, que me saltan los pies por ver esas maravillas. El siguiente grupo, el former, es el Blanco Águila, Alicia Borrallo Nieto, Marta Conchero, Irene González Várquez, de 10, Emerita Augusta de Mérida. ¡Aplausos! 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 Buenos días, somos un grupo del primero de la ESO, del Instituto Mérida Augusta, y vamos a leer un fragmento del relato de las maravillas que venía en el pasado. Beso, vosas Mercedes, las manos. ¿Quién de vosas Mercedes es el gobernador de este pueblo? Yo soy el gobernador. ¿Qué es lo que queréis? Bueno, muy. Al tener yo dos onzas de entendimiento, hubiera echado un bebé, que sacrifica el que le echó a esa presencia, no podía ser de otro que del dignísimo gobernador de este raro pueblo. Que convenirlo hacer de las maravillas, lo deseche vos a meter. En la vida de la señora y de los señoritos, si es que el señor gobernador los tiene, no es casado el señor gobernador, para cuando lo sea, que no se perderá nada. Y bien, ¿qué es lo que queréis, hombre honrado? Honrados días que llevamos a merced, y así nos honra. En fin, la encina va bellotas, el pelo peras, la parra humas, y el honrado honra, sin poder hacer otra cosa. Sentencia viceromianca, sin quitar ni poner un punto. Viceromiana, y se le dice el señor alcalde, el grito de la boya, siempre quiero decir lo que es mejor, sino que lo hagas otras más veces lo hacía así. En fin, buen hombre, ¿qué queréis? Yo, señores míos, soy monjeo, el que trae el reto de las maravillas. A mí me he enviado a llamar de la corte, los señores cofrados, de los hospitales, porque no hay autor de comidas en ella, y pereza los hospitales, y con vida se remediara a todo. ¿Y qué quiere decir el trato de las maravillas? Por las maravillosas cosas que en el sencillo muestran, viene a ser llamado el trato de las maravillas, el cual fabricó y compuso el salito entre ellos, debajo de tales paralelos, rumos astros y estrellas, con tales puntos, caracteres y condiciones, que ninguno puede ver las cosas que en el secuestro, que tenga alguna caja de confeso, homo sabido y procreado de sus padres de legítimo matrimonio, El que fuere contagiado de estas dos talos a las enfermedades, despídase de ver las cosas, jamás vistas ni oídas de mi retame. Ahora hecho de ver, en cada día se dañan en el mundo cosas nuevas, y que se llamaba Tontonero, ¿sabio que el retame o compuso? Tontonero se llamaba, nacido en la ciudad de Tontonera, hombre de quien hay fama que le llegaba la barba a la cintura. Por la mayor parte, los hombres de grandes barbas son sabiantes. Señor regidor Juan Castrado, yo determino, debajo de su buen parecer, que esta noche se le espose la señora Teresa Castrada, su hija, de quien yo soy padrina, y en renuncijo de la fiesta, quiero que el señor Montiel muestre en vuestra casa su retame. Bueno, eso tengo yo por servir al señor gobernador, con cuyo parecer me convengo en tablo y arrimo, aunque haya otra cosa en contrario. La cosa que hay en contrario es que, si no se nos paga primero nuestro trabajo, así verán las figuras como por el cerro de Úbeda. ¿Y vuestras mercedes, señores justicias, tienen conciencia que hay mal en esos cuerpos? Bueno sería que entrase esta noche todo el pueblo en casa del señor Juan Castrado, o como es su gracia, y viese lo contenido en el tablo de tablo, y mañana, cuando quisiésemos mostrarle al pueblo, no hubiese ánimo a que le viese. No, señores, no, señores, ante obnia, nos han de pagar lo que fueran vosotros. Señora doctora, aquí no se debe pagar ningún entorno, ni ningún entorno. El señor regidor Juan Castrado os favorá más con grabación, y si no, el consejo. Bien conocéis el lugar, por cierto, aquí, hermana, no aguardamos a que ninguna entona pague por nosotros. Pecador de mí, señor benito repollo, que lejos daré el canto. No dice la señora autona que pague ninguna entona, sino que le pague maderordado, y ante todas cosas, que eso quiere decir ante obnia. Bien, mirad, escriban a Pedro Capacho, hacen vos que me hable a la derecha, que yo entenderá que ya no. Vos, que sois leído y os he vivido, podéis entender esa salvaje a esta gente, que yo no. Ahora bien, contentarse al señor autor con que yo le haya adelantados mediados de nadie educados. Y más, que se tendrá cuidado que no entre gente del pueblo estar once en mi casa. Soy contento, porque yo confío de la diligencia de José José y de su buen término. Pues véndase conmigo, recibirán dinero y verán mi casa, y la comodidad que hay en ella para mostrarles a mi casa. Vamos, y no se les pase de la gente, las calidades que han tenido, los que se refieren a mirar el maravilloso retorno. A mi cargo queda eso, y sé de decir que, por mi parte, puedo irse a una juición, pues tengo el padre alcalde. Cuatro dedos de enjundia de cristiano viejo gracioso, tengo sobre los cuatro costados del linaje. Miren si breta el retorno. Todos le pensamos ver, señor Peñito Repollo. No nos dimos acá en las malpas, señor Pedro Capacho. Todos se la ven en este, según voy viendo, señores alcalde, regidor y escribano. Volvamos, doctor, y manos a la obra, que Juan Castrado me llame, hijo de Antón Castrado y de Juana Marcha. Y no digo más en abono, y seguro, que podré ponerme cara a cara y a quien quedo delante del preferido retablo. Dios lo haga. Señor Autora, ¿qué poetas se usan ahora en la corte infama de un mundo? Especialmente de los llamados cómicos, porque yo tengo mis puntas y colchias de poeta, y pícome de la farándula y parátula. Veintidós comedias tengo, todas nuevas, que se me das unas a las otras, y estoy aguardando por pintura para ir a la corte y enriquecer con ellas media docena de autores. A lo que cuesta merced, señor Gobernador, me pregunta de los poetas, no le sabré responder, porque hay tantos que quitan el sol y todos piensan que son famosos. Los poetas cómicos son los ordinarios y que siempre se usan, y así no hay para qué nombrarse. Pero dígame, vuestra merced, por su vida, ¿cómo es su buena gracia? ¿Cómo se llama? A mí, señor Autor, me llaman el licenciado Gomecillos. Válame Dios. ¿Y que vuestra merced es el señor licenciado Gomecillos, el que compuso aquellas copias tan famosas? ¿Qué lucifer estaba malo y tomaría más que fuera? Malas lenguas hubo que me quisiera maijar esas coplas, y así fueron mías como del gran turco. Las que yo compuse, y no lo quiero negar, fueron aquellas que trataron del diluco de Sevilla, que, puesto que los poetas son ladrones unos de otros, nunca me prefieres de hurtar nada a nadie. Con mis versos me ayude Dios y húlte el que quisiera. Señores, vuestras mercedas me encantan, que está todo a punto y no falta más que conversar. Estalla el dinero y un gorgón, y amante las telas del corazón. Con tuite por aviso, chaufalla, que el gobernador es poeta, poeta, cuerpo del mundo, o tal por engañar, porque todas las de humor semejantes son hechos a la mazacona, gente descuidada, agrédula y no nada maliciosa. Vamos, Autor, que me salgan los pies colores de su maravilloso. El último grupo está formado por Isabel Méndez Gómez, Raquel Pérez Ramcía, María Murillo López, María García Gómez, Feliz Quintana de la Sereda, Quintana de la Sereda. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 En fin. Gracias. 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 Gracias.